¿Qué pasa con la distribución de estos productos en nuestros centros escolares? Y la vuelta que ha dado toda esta situación, casi pasando por media España, para que los comedores de nuestros colegios en el Bierzo tengan que consumir unas peras de Lleida facturadas por una empresa de Granada, teniéndolas aquí a menos de 50 metros, en algunos casos de algunos colegios, solo puede ocurrir aquí en Castilla y León. Y con el Bierzo, como por desgracia, hemos podido comprobar. Yéndonos al meollo del asunto, lo cierto es que encima la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León no tiene ninguna razón. Y no tiene ninguna razón porque los criterios en la licitación, que fue la defensa previa que dio la Consejería, son unos criterios absolutamente caprichosos. Es decir, se ha primado única y exclusivamente, hasta en un 90%, el precio, dejando completamente por el suelo, nunca mejor dicho, criterios que sí que pueden ayudar a los productos de calidad, en primer lugar, que tenemos en el Bierzo, y en segundo lugar, de prosividad, porque está en la comunidad autónoma. Dicho lo cual, se niega la mayor. Y, por lo tanto, nosotros aquí, en esta moción, que pretendemos que sea apoyada de manera unánime por el plenario, ya ponemos encima de la mesa otro tipo de licitaciones que se hacen en otras comunidades autónomas de España, donde los criterios son los que nosotros entendemos que benefician precisamente al campo de tu propia región, de tu propia autonomía. Primando, en primer lugar, hasta en un 20% y hasta en un 30%, tanto la calidad como la proximidad. Y dejando en un 50% el asunto pecunario, el asunto económico, que es lo que hoy por hoy parece que le ha preocupado a la Junta de Castilla y León. Más que una moción, esto parece un relato de acontecimientos, pero es que hace escasos días parece que el consejero de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, por fin se ha enterado que es consejero, ha podido leer, efectivamente, otras licitaciones y otros pliegos, aparte de lo que ampara esta Carta Europea de Buenos Usos, y ya donde dijo, digo, digo, digo. Es decir, ya se ha desdicho y ha dicho que, efectivamente, posiblemente para próximas licitaciones no se cometerán los criterios que sí han hecho este auténtico esperpenteo que ha ocurrido con nuestros productos de calidad y, además, también de proximidad. Por lo tanto, nosotros, aun con todo, como las palabras se las lleva el viento, queremos exigir, y ya termino, presidente, queremos exigir que se tengan en cuenta estos otros criterios que sí que son mucho más razonables, razonables, racionables y justos para con los productos de proximidad y de calidad del vierzo. Nada más y muchas gracias. ...votos a favor. Por unanimidad, de los 25 consejeros y consejeras presentes, se aprueba la mano. Gracias, presidente. Dice una canción popular verciana que del vierzo a la gloria hay un peldaño, o del vierzo al cielo, en este caso, hay un peldaño. ¿Por qué no vamos a tener la posibilidad de que la única localidad verciana que ha pedido oficial y públicamente que la Agencia Española Espacial se descentralice? Que es algo que estamos absolutamente de acuerdo. No todo tiene por qué estar en la capital del Estado, en Madrid, ni todo tiene por qué estar a nivel autonómico en Valladolid, en otros sitios. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con esta política del Gobierno de España de hacer que determinadas agencias no tengan por qué estar precisamente en Madrid. Y dicho esto, como es la única localidad que lo ha solicitado, y además cumple ciertos requisitos que son muy importantes, como el tema de la contaminación lumínica, que no es menor, porque tienes que irte a localidades donde prácticamente no haya ningún tipo de actividad para el correcto uso precisamente de muchos de los parámetros que se piden en la solicitud, pues nosotros estamos totalmente de acuerdo. Y además hay un estudio donde dice que precisamente el vierzo, en lo que es evidentemente la olla no, pero sí en sus montañas, pues tiene zonas donde especialmente en Higüeña, en Balboa y en Vega de Balcarce son precisamente susceptibles de poder tener una observación óptima del espacio y de las estrellas. Por lo tanto, nuestro apoyo, y como ya dijo en su día el subdelegado del Gobierno a la pregunta de esta candidatura, ¿y por qué no? Bueno, pues ¿por qué no? ¿Y por qué Fuente de Oliva no? Y más si estamos hablando de la España vaciada, y más si estamos hablando de esta descentralización con la que estamos totalmente de acuerdo. De ahí nuestra moción y pedimos el apoyo unánime de todos los grupos y de todos los consejeros de este plenario. ¿Votos a favor? Por unanimidad de los 25 presentes. Sí, muy brevemente. Yo creo que ya se ha reiterado por parte incluso de otros mandatos esta moción que volvemos otra vez a presentar. Pero además queremos añadir que el tema del centro de defensa contra el fuego, que tiene su aula del fuego y su centro de formación operativo y, bueno, pues de gestión, de programas de certificados, etcétera, bueno, pues creemos que el Bierzo cuenta con una herramienta muy importante y es que aquí tenemos una escuela universitaria y una escuela universitaria que imparte nada más y nada menos que un doble grado de titulación como son ingeniería forestal con el de ciencias ambientales. O sea, parece del todo proceder y de toda lógica que si precisamente tenemos ese apoyo ahí, aparte del centro de capacitación agraria, también de Almascara, que es de formación profesional, tenemos eso aquí establecido. Lo lógico es que además también tengamos de esa descentralización de la Junta de Castilla y León que nunca llega a este territorio, pues que al menos nos den esta posibilidad, este centro, que además también sirve de modo disuasorio para evitar determinadas prácticas, para dar formación incluso a los propios pueblos, etcétera, que puedan llevarnos a situaciones desastrosas como otros años. Desgraciadamente hemos tenido que sufrir en una tierra que arde por todos sus flancos, año a año, y por lo tanto, bueno, pues creemos que es de justicia. En base también a esa descentralización de determinadas instituciones que tiene la propiedad de Junta de Castilla y León, que seamos merecedores, cualquier ayuntamiento o municipio de El Bierzo, de poder tener este centro. Nada más y muchas gracias. Entonces, votación, votos a favor. Abstenciones. Vale, pues siete abstenciones y el resto, 17, si no me equivoco. Votos a favor. Por tanto, queda aprobada la moción.